Estamos de vuelta con... ¡Fuera! Llegó el momento de pasar a nuestra ronda. 100 mexicanos comieron. Menciona algo que esté cubierto de chocolate y que puedas encontrar dentro de la feria del Condado de Santiago. El tostino. Menciona algo que se coma frito en la feria. Kool-Aid. Menciona una ganga en la feria. El Fair Tripper. Veamos ahora qué es lo que prefieren 100 mexicanos de la feria. ¡Solo! Aprovecha el Fair Tripper. Compra tus entradas a la feria y viaje redondo en el coaster por solo 15 dólares. ¡Solo!